Y la empresa tecnológica Google anunció la inversión de casi 608 millones de dólares en los próximos años para la ampliación del mayor centro de datos en el norte de Europa. La compañía con seda en California busca aumentar la capacidad de sus servicios. Con esta nueva ampliación, Google habría invertido cerca de más de mil millones de dólares en Finlandia.